La fundación universitaria Los Libertadores brindaba la oportunidad a los estudiantes de psicología de adoptar una rata de laboratorio Iván Pavlov. Las ratas de laboratorio se usaban en psicología para estudiar el comportamiento operante planteado por el psicólogo Skinner. El experimento consiste en privar de alimento alrededor, con el fin de enseñarle ciertos trucos para que la rata obtenga una recompensa. Hasta hace dos semestres dábamos los biomodelos en adopción, básicamente se requería ser estudiante de psicología y haber cursado la práctica de aprendizaje y memoria en una cátedra que tenemos aquí en el tercer semestre. Los roedores que se usan para este tipo de experimentos son de la especie Muscusculos, quienes tienen las siguientes características. Tienen un fácil manejo, un tamaño muy fácil de manipular, no requieren tantos cuidados y poseen un cromosoma muy parecido al de los seres humanos. Ya no se da en adopción porque al parecer no era adecuado para los biomodelos. Se invita a la comunidad libertadora a tener más conciencia con los animales, para que les vuelva a brindar la oportunidad a los estudiantes de psicología a adoptar estos animales. Informo Catherine Silva, con cámara Laura Norwood, para Entre Líneas.